qué rollo mi raza excelente ya están teniendo todos nos encontramos aquí en el teatro del itzón para la salida a dónde vamos a nuri panuri novena rodada a nuri sonora 2022 aquí viene toda la clica y chéquense entonces aquí nos estamos juntando un puño chéquenle por allá ahorita vamos a quedar el drone para hacer la toma de la salida para que chequen más o menos el aproximado de motos si no preguntan a buen tanteo yo creo que vamos alrededor de unas yo creo que vamos alrededor de unas 60 motos más o menos más los que faltan un poquito en llegar o nos van a alcanzar allá entonces tenemos que decir raza a rodar bueno mi raza miren chequense aquí va la salida y les dejo de tarea que desde el principio traten de contar todas las motos que van saliendo como les comentaba anteriormente algunas ni siquiera van a salir desde aquí tal vez nos alcancen allá u otras motos que no salieron en el vídeo como los plebes aquí los le sacaron la vuelta del drone entonces ellos no alcanzaron a salir pero para que se den una estimación de las motos de la cantidad de motos que va a estar rodada todo tranquilón todo suave todos juntos todo al chingazo hay nomás para que se cheque bueno me rasé empezamos la rodada iba mi primo saludos para el memo ahí va el oscar el check y junior empezamos tomando la carretera méxico 15 que prácticamente esta la vamos a tomar hasta esperanza de ahí de esperanza nos adentra nos adentramos rumbo hacia hornos y ya pues de hornos la división antes opaco que más adelante la van a ver entonces empezamos con esta bonita rodada y darle tranquilón hasta nuri sonora como les comentaba vamos a agarrar hasta hasta esperanza cada rumbo hacia atrás opaco chequense normalmente está la ruta pera y ecora no muchos pues ya se la saben la verdad es una ruta muy sencilla no tiene pierde entonces digamos que llegar antes opaco llegar a nuri es algo muy sencillo no tiene pierde entonces ya no tiene bien vamos a marcar este wey si no me contesta que se siente dar la primera regada del despacio bueno rosa miren ya se la saben aquí estamos en horno es la dedicación para la para la presa pero no la carretera Bueno, mi carnal decidió dejar la moto con un camarada de él, en el pueblito, en kilómetro 9, dijo, no, vamos a dejarla, ya que la perchemos, vamos a perder tiempo, y guau, 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 entonces, pues, lo subió mi primo, el memo ahí se lo llevó hasta Gécor, así que este loco, fue, vino, hizo rodar y todo, y sin gastar gasolina, jeje. Parada obligatoria, mi gente, aquí en la Cagomanta, los hermanos, mi compa Francisco, voy a agarrar echar un taquito, venimos a borrar, amigo, si te quiero agarrar, mi amor, así, los de Sonora lo van a entender, consomé, voy a comer gordito, unos taquitos con moronguito, eh, Palabora, manecho parte. Mira. Detona. Vuecho Kiki. Ajá. Mira. Ay, cabrones. Jibba, hán penha. Ay hermanos, yo te sabniejsze. ¡Amarisco! ¡Amarisco! Bueno, mi raza, ya pasamos tesopaco, no les estoy grabando tanto ruta, ya tenemos videos sobre estas rutitas como son, Payecora, el año pasado del Nuri. Entonces, hoy nos evitamos o nos simplificamos más bien a la grabación de tanto de la ruta. Aquí más que nada van a ver tal vez un poquito más por la cuestión de las curvas y sobre todo para informarles que las personas que vean este video y quieran viajar ahora a Nuri, a Cuba, Payecora, todos estos lados que quieran agarrar la famosa ruta de la sierra, que tengan mucho cuidado, ya que a fecha de este video van a empezar a trabajar lo que es maquinaria pesada para la ampliación de la carretera. Si mal no recuerdo, si alguien sabe exactamente, pónganlo aquí en los comentarios, pero creo que desde Chihuahua hasta aquí literal, Nuri o tesopaco, donde están viendo, van a hacer la carretera de ampliación a cuatro carriles toda la ruta de la sierra. Al parecer es un proyecto que va a estar estimado, bueno, que se va a terminar en tres años. Entonces, estos añitos hay que manejar con cuidado, con mucho cuidado. Va a haber mucha tierra, muy peligroso esto para las motos, deslaves por la maquinaria, tiempo de lluvias, todo eso. Hay que tener pero mucho cuidado. Y consejo también, cuando andan en este tipo de rodadas, es preferible mejor seguir el paso de todos. Ir tranquilón, si van a rebasar, pues háganlo con cuidado, no vayan jugando carreras, lleven su distancia, porque de verdad, créanme, que lo menos que queremos tener es un accidente. Y menos tenerlo en estos lugares. Y menos tenerlo en estos lugares. Pero no hay que tenerlo en estos lugares. No hay que tenerlo en este lugar. Lo cerró. ¡Gracias! 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 ¡No se machaca, pinche sordo! ¡Gracias! ¡Sacó refrigerio! Chapo iba agarrado Chapo iba agarrado y valió bien Este más peludo le vamos a dar un pingüino A ver, a ver gordo A ver, esperate ¡Eeeeh! Pero el lobo pues, vamos a ver por donde pasa el peine ¡Dale, ve! ¡No, del culo no! del culo no de la espalda del culo no no la espalda no tengo ah cabrón a ver hasta los pies hasta los pies ni no si a ver a ver la panza de la panza a ver gordo la pura puntita gordo la pura puntita aguanta la pura puntita la pura puntita esperate ven para acá levantatelo 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 mira el peino no la si el cabrón a ver y de la panza gordo a ver la panza a ver la panza a ver la panza a ver la panza a ver el pecho peluche en el estuche ahí van los burritos en chingera vámonos en chinga ya pusimos la piñatona y pusimos porque ya estaba en la iglesia no se crean no no se crean no se crean no se crean a ver la panza ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Cántale! ¡Cántale! ¡Vámonos! ¡Cántale! ¡Cántale! ¡No pierdas el estilo! ¡Le da riesgo! ¡Ya le viste una! ¡Ya le viste dos! ¡Ya le viste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Listo! ¡Pásame! ¡Ya le viste dos! ¡Cántale! ¡No pierdas el estilo! ¡Cántale! ¡Cántale! ¡No pierdas el estilo! ¡Todo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Trózala, güey! ¡Trózala, güey! ¡Dávalo! ¡Épala! 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 ¡Sigue la otra! ¡Sigue la otra! ¡Épala! 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 ¡Gracias! ¡Épala! No, 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 no. ¡Aquí está! ¡No, no, no! ¡Esta sí la va a matar! ¡No, no, no! ¡Para mi loma! ¡Dale! ¡No te matas! ¡No te matas! ¡No te matas! ¡Aguanta, aguanta! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No te matas! 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 Bueno, pues aquí finaliza el video. Estuvo toda madre la rodadita. Siempre son muy bonitas estas rodadas, a excepción de pues, de cuando hay accidentes. Ahí saludos, perdón. El año pasado tuvo un accidente en esta rodada y pues lamentablemente ahorita no está con nosotros. Ahí saludos, perdón, hasta arriba. Y saludos para el compa también. Cuando veníamos de regreso, un chavalón ahí que se quedó dormido y se cayó. Se cayó por la orilla de la carretera, pero pues no pasó mayor ni nada. Fue el puro golpecito, ni fractura, nada. Entonces... Eso es lo único feo que podemos decir que hay en ese tipo de eventos, ¿no? Y no nomás cuando hay eventos. O sea, en cualquier situación, un accidente, pero la verdad, no es bonito. Entonces... Aquí le vamos a cortar el video. Espero y se hayan entretenido. No creo que tanto como los que andamos allá, pero esperemos y se hayan entretenido un poquito con este video. Que para el siguiente año se apunten, que echen la manita ahí con sus dulcecitos, con sus juguetitos, con todo, para llevarle aquí a los niños de Nuri y en cualquier otra parte, ustedes echen la mano sin pensarla. Mientras se puede, ustedes echen la mano. Así que... Sin más que decir, un saludo de mi parte para cada uno de ustedes y nos seguimos viendo en próximos videos, gente. ¡Nya!